A gusto en mi casa. Es el nombre del nuevo proyecto de innovación social que surge de un convenio entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, la Diputación de Ávila y varios municipios de esta provincia. El objetivo, garantizar que las personas mayores del medio rural puedan seguir viviendo en sus domicilios, gracias a la coordinación de servicios locales, provinciales y regionales. Se podría decir que vamos a desarrollar o vamos a crear un verdadero laboratorio social para evaluar, para medir, para obtener evidencias científicas de que es posible la atención a las personas mayores en su propio domicilio con calidad de vida hasta el final, de forma sostenible, con un sistema de servicios sociosanitarios integrados y desde esa experiencia extender en las mejores condiciones posibles esta experiencia a todos nuestros pueblos. El proyecto se va a desarrollar durante 30 meses hasta diciembre de 2020. Participarán 100 personas y se irán incorporando en torno a 15 cada mes. En este pilotaje los perfiles seleccionados serán personas de 65 años en adelante, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica que viven en su vivienda habitual. Dentro de los procesos sociosanitarios integrados con los que contará este proyecto, la primera actuación será valorar el nivel de riesgo del hogar para convertirlo en un lugar seguro. Provocaremos adaptaciones de la vivienda que sean necesarias, por ejemplo, adaptaciones en el cuarto de baño, eliminación de barreras en el interior de la vivienda, haremos ayudas técnicas para la promoción de la autonomía, esto es, pues, sillas de ruedas eléctricas, grúas, camas articuladas, etc. Incorporar nuevas tecnologías en los propios domicilios, como, por ejemplo, sensores de alarma por caídas, control de suministros, de movimientos durante la noche, control de acceso al hogar de desconocidos. A gusto en mi casa forma parte de las experiencias innovadoras recogidas en la Estrategia de Prevención de la Dependencia de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Activo 2017-2021 de la Junta. Cuenta con una financiación de 4 millones de euros y ya se estima que su puesta en marcha cree unos 40 puestos de trabajo directos en la zona de intervención. Gracias por ver el video.